Bien, es tu mejor opción. Esa. No estoy seguro, Mike. Ya hemos perdido personas ahí. ¿Cómo que perdimos? ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas. Torres y Evans buscaban provisiones. Te dije que ellos... ¡No, maldita sea! ¡No lo hiciste! Ya te dije que fueron tras ellos, pero la entrada se derrumbó. Sus motos estaban afuera, pero el lugar estaba repleto. ¿Recuerdas? Ni siquiera sé si lograron entrar. ¿Cuál es el problema? Solo... revisábamos los papeles del campamento Sherman. Había una mina lista para expandirse. ¿Seguro y tal vez hay explosivos guardados ahí? Sí. Excepto que ahora esquizo. Me dice que perdimos a los hombres adentro. Oye, yo nunca dije eso, Mike. Oigan, miren. Denme el mapa. Traeré los explosivos. ¡Ey! Claro que no, imbécil. ¡Ey! ¡Esos hombres adentro! Oigan, ¿qué demonios está? Puede que tú confíes en él, pero yo no. Dime, ¿cuánto te paga Tucker por una caja de... ¿Sabes qué? Deja eso. Está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo? Además de romper el pacto con los muertos, faltar al trabajo, quedarse con Ricky todo el día, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Tú qué has hecho? ¿Tascarte el trasero mientras todos trabajan? Mantengo este campamento a salvo, de merodeadores, ladrones y errantes. ¡Ya basta con esa mierda! ¡Ya cállate! Mira, acompáñalo, si no confías en él. Pero recuerda, los dos, recuerden, todos somos parte del mismo campamento. Bien, por mí está bien. Por la mañana tomaremos nuestras motos. Nos iremos ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora, en plena noche? Claro, está oscuro afuera y habrá menos freakers dentro de la mina. Ah, claro que sí. En vez de trabajar, has estado persiguiendo helicópteros negros y ahora ya te crees un experto en freakers. No hay que ser un puto experto para saber que los freakers salen de noche. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suficiente! Ok, ok. ¿Quieres ir ahora? Iremos ahora. Pero me quedaré con esto. Maldita sea. Oye, tiene sus problemas como todos los demás. Pero siempre hace el trabajo. Díselo Torres y a Evans. Dick, solo me estoy asegurando de que no haya ningún accidente allá en la mina. Ah, rayos, Mike. ¿Quién crees que soy? Sigo tratando de averiguarlo. Nos vemos cuando regreses. Maldito. ¿Dónde vamos? ¿Sabes dónde es Lucky Lab? Bueno. Te estaré esperando. Bueno, no te quedes atrás. Deacon, ¿estás ahí? Hablo del campamento Lost Lake. Cambio. Sí, Ricky. ¿Qué pasa? Pasé a verte. Obviamente no estabas ahí. Esquizo y yo estamos en una incursión para Iron Mike. Volveremos en la mañana. ¿Qué pasa? Solo quería ver cuándo podríamos ir a reparar el transformador. ¿Sigues queriendo esa ducha con agua caliente? Algo así. Regresaremos por la mañana. Hablamos luego. Y con fuera. ¿Creíste que me quedaría esperándote? Tomé otro camino. ¿Estas pertenecían a los hombres de Mike? ¿Mis hombres? Pero sí. Torres y Evans. Ellos no eran errantes, pero han estado en la mierda. Pensé que podían manejarlo. Creo que te equivocaste. Ya los desarmaron. Los carroñeros están por todas partes. Esquizo, ¿por qué no te llevaste sus cosas contigo cuando estuviste aquí buscándolos? Creí que había demasiados frickers. Por eso. Como ellos. Solo que muchos más. Vamos. Mike dijo que los explosivos están guardados bajo llave en las cajas fuertes. Debería haber una copia de las llaves en algún lugar dentro de nosotros. Malditos nudes. Detesto esos puestos de mierda. Debería haber una copia de las llaves en las cajas. ¡No! 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 Oye, por aquí. Creo que puedo impulsarte para que subas al techo. ¿Listo? Podría hacer algo con esto. Sí. ¡Allá vas! ¡Lo tengo! Sí, listo. ¡Esquizo! ¡Ya está! ¡Excelente! ¡Mira a tu alrededor! A ver si puedes encontrar unas bengalas. Espera, ¿no trajiste una linterna? Sí, pero se agotaron las baterías. Cada vez es más difícil conseguir esas mierdas. Al menos unas que no estén agotadas. Bengalas. No abrirá. Sí. ¡Esquizo! Encontré una caja de bengalas. Sí, ve si puedes abrir la puerta. Yo entraré y la tomaré. Ahí están las bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Qué? ¿Hablas de estas llaves? Sí, entréganlas. Oye, oye, oye. Tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías a las cajas fuertes y yo las abro? ¿Tienes problemas? No hay problema. Solo no las pierdas. Sí. Mantendré eso en mente. Yo me encargo. Hay que entrar. Te sigo. ¿Ves? Tal como lo dije. Parece que debemos meternos por aquí. Ayúdame. ¡Aquí! ¡Empuja! Estoy empujando, estoy empujando. Ahí. Colócalo contra esa roca. ¡Lo tengo! ¡Listo! ¿Crees que sea estable? Ah. Lo suficiente. Recuerda, mantén tu arma guardada. ¿Cree que dijiste que estaría despejado? Nunca dije eso. Y hablo en serio. Si hay algún freaker aquí bastará un disparo para que todos estén sobre nosotros. Ya te escuché. Dios. ¿Puedo usar esto? Bien, la primera área de expansión está justo debajo de la ventilación principal. Vamos por aquí. Te sigo. Ah, mierda. No entraremos ahí. Mira el mapa. ¿Hay algún otro túnel? ¿Un conducto de ventilación? El mapa muestra que comenzaron un túnel conector justo aquí. Parece que era inestable, así que lo clausuraron. ¿Dónde? No, así aquí. ¿Aquí? Sí. Sí, parece que lo clausuraron. Bueno, esto no luce estable. Creí que ya lo había mencionado. Lo único que tengo es esto. ¿Tú tienes la linterna? Tome cobres. Tome cobres. Tal vez por alguna razón nunca completaron el trabajo de expansión. Me refiero a que bastaría solo un cartucho de dinamita para que este lugar se viniera abajo sobre nuestras cabezas. No se ve tan mal. ¿Estás bien? No. No me lastimé. Dios. Estuvo cerca. Bueno, estamos comprometidos con esta mierda ahora. Vamos, por acá. ¿Qué estás haciendo? Es lo que parece, estoy lanzando bengalas. ¿Por qué? ¿Tienes el mapa? Esta cosa es un laberinto de mierda. Necesitaremos ayuda para saber qué túneles ya revisamos. A la izquierda. Bien. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Son tus hombres? Sí. Cada vez que veía a Torres, traía puesto ese maldito chaleco. Le decía, si usas ese naranja, te van a matar, hermano. Creo que eso no importó aquí. Su amigo perdió el brazo, se desangró. Alimenta a Torres por una semana. ¿Alguna vez recobriste eso? Jamás he traspasado estos límites. Sí. Tampoco yo. Atrás. No será alimento para freakers. Marguémonos de aquí. Sí. Vamos, podemos pasar por aquí. Yo te sigo. Es un espacio muy reducido. ¿Puedes pasar por ahí? ¿Quién se queda sentado todo el día en el campamento? Muy gracioso. Vamos. Bien, la primera área de expansión debe estar a la vuelta. Si lees bien el mapa. Lo estoy leyendo bien. ¿Lo ves? ¿Aún tienes las llaves? Sí, aquí las tengo. Nada, está vacío. Mierda. Ay, lo siento. ¿No me creías? Claro que te creí. Vamos. Quizá las pusieron en un solo lugar. Hijo. Vamos a revisar la otra. Por acá. Volvamos. Hay que asegurarnos de que no nos faltó ningún túnel. Esquizo, espera, espera. Algo no está bien. ¿Qué? ¿De qué hablas? Nosotros no llegamos por aquí. ¿Qué? ¿Crees que estas bengalas se movieron solas? Tal vez me confundí. Ahora, espera un maldito momento. Este es el túnel principal. ¿Qué? Es el túnel principal. ¿Ves eso? No seguimos ninguna vía cuando entramos. ¿Qué demonios? Pero estas son mis bengalas, maldición. ¿Cómo es que...? No, alguien nos está molestando. Vamos, por aquí. Espera, espera, aguarda un momento. ¿Quién diablos está ahí? ¡Sal ya! ¡Déjate ver! Esquizo, guarda esa arma. ¿De qué estás hablando? De lo que hablo es un tiro. Uno. Eso se necesita para que todos los freakers de los túneles vengan por nosotros. ¿No dijiste que estos túneles estarían despejados a esta manera? ¡No! ¡Quién de muero! ¡No puedo disparar! ¡Maldición! Se llevó las llaves, se llevó las llaves. ¡Mierda! ¡Vuelve aquí! ¡Maldición, Esquizo! ¡Escapa! Tengo que revisar más cerca. Tengo que revisar más cerca. ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡No puedo borrar las llaves! ¡Maldición, Esquizo! ¡Eso! ¡Maldición, Esquizo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Tiene las llaves! ¡Debemos atraparlo! ¡Espérate! ¡Vuelve aquí! ¡Maldición, Esquizos! ¡Escapa! ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Devuelve yo las llaves! ¡Maldición! ¡Devuelve! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra! ¡Sí! ¡Eso es! ¡A la retornadina venga por nosotros! ¡Maldición! ¡Está bien, está bien! ¡A la que tal! ¡A la que tal! ¡A la que tal! ¡No te estás hablando! ¡No! ¡A la que tal! ¡A la que tal! ¡Nácico! Creo que era el último... ¡Hasta ahí llegaron los túneles despejados! ¡De ti! lo que pasaría si disparabas tu arma. ¿Y qué debía hacer? ¿Mandarles besos? Lo que querías hacer es ponerme atención a la otra. Usa esto. Como quieras. De nada. ¿Por qué? Por salvar tu trasero. Si no hubieras huido, no habría necesitado que me salvaras. ¿Listo para terminar esto? Sí. Estoy listo. Por aquí. Así que, en el brazo de tu amigo, a ti dijo que parecía que alguien intentó quemar sus tatuajes. Fueron muertos, ¿no es así? ¿Cuál es tu punto, Esquizo? Llegó un errante. La noticia se expandió. Los muertos están buscando a dos hombres. ¿Mongrels? ¿Te suena a alguien que conozcas? Bueno, como puedes ver, todavía uso el chaleco. No nos estamos escondiendo, Esquizo. Si Carlos quiere a Busser, no tendrá ningún problema en encontrarlo, pero primero tendrá que pasar sobre mi cadáver. ¿Qué les hicieron? Debió ser mucho antes de que se rompiera el pacto. Ah, mucho antes de que... ¿Sabes qué? No sé ni me importa que si maté a algunos muertos en mis tiempos. Por supuesto que lo hice. Y después de lo que le hicieron a Busser, iré a matar a los malditos hijos de perra. Sí. Y Carlos está más loco que cualquiera de ellos. No quieres estar en su lista, hermano. ¿Qué acabo de decir? No me importa y no soy tu hermano. ¿Recuerdas lo que le dije a Iron Mike? Carlos puede irse al demonio. Oye, solo quiero protegerte. Eres uno de los nuestros, ¿no? Sí, sí, es verdad. No te preocupes por mí ni por Busser. Podemos cuidarnos solos. Justo lo que buscamos. A ver. Ah, bien. Esto tendrá que alegrar al viejo. Esta mierda está pesada. ¿De qué estás hablando? Ya conoces al viejo. Igual que yo. Lo tengo. Lo tengo. Gracias. Él piensa que su pacto con los muertos nos mantendrá a salvo. Pero ¿sabes qué? Les importan un carajo los pactos. El único motivo por el que no han venido es porque están ocupados en el norte, destrozando Copeland, Hot Springs. Ah, sí, lo sé, estudié ahí. Entonces, ¿sabes de qué estoy hablando? Los muertos vendrán. Y Iron Mike solo va a dejar que eso pase. Va a dejar que esos fenómenos calvos arrasen con nosotros como una maldita marea roja. Esquizo, ¿tú qué sabes? ¿O no? Vamos. Dios, no pensé que estaría tan feliz de ver la luz del día. Mierda, otra cosa en la que estamos de acuerdo por segunda vez. Espera un segundo. ¡Sí! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Ey! ¡Una moto! ¡Hay alguien adentro! ¡Ey! ¡Te estás llagando! ¡Ya no se escondan! Pero de dores. Sí. Vamos. Cuéntenos. Señor, mis chicos están siendo un poco revoltosos, lo admito. Están un poco alterados. Muy bien. Sepárense. Sí, hermana. Pensé que solo querías hablar. ¡Muébete! ¡Acábalos! ¡Páranle a los idiotas! ¡Ten cuenta con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Te tengo! Creo que esos eran todos los desgraciados. Sí. Vamos. Tenemos que conseguir esa caja de dinamita. Deben haber sido los mismos idiotas que desarmaron las motos. ¿Vieron las nuestras? Creyeron que sería muy fácil. Supongo que no fue tan sencillo como esperaban. Oye. Odio decirlo, pero... Tú y yo hacemos un gran equipo. Entonces no lo digas. Oye. Hay algo que tengo que decir. Cuando Busser y tú llegaron al campamento y Iron Mike los recibió con los putos brazos abiertos, pensé que era otra señal de que estaba perdiendo la cabeza y volviéndose débil. Ok. ¿Cuál es tu punto? Quiero desear que tú y yo estamos del mismo lado. Ahora lo entiendo. Sé que al igual que yo, piensas que si Iron Mike no me hace caso, el campamento no durará ni seis meses. Ok, sigo esperando tu punto. Mira, ya sé que te tengo harto. Ambos lo sabemos. Pero mucha gente sabe lo que has hecho por tu amigo, cómo has trabajado para el campamento. Los cambios están en camino. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo, ¿qué tal si tú y yo nos hacemos cargo del campamento? Tú y yo dirigiendo el campamento. Eso es de lo que querías hablarme en realidad. Escúchame, maldita sea. Escúchame un minuto. Mira, tengo muchos amigos en el consejo y están de acuerdo. La mayoría dice que el viejo debe irse. Sí, es tonto porque Ricky nunca lo sepa. Bueno, ella es igual de débil que el viejo. Y Mike, confía en ti. Ese es su error. Uno de tantos. Pues ese no será el mío. Oye, todos hacemos cosas para sobrevivir esquizo. Entiendo. Pero ¿recuerdas que te dije que hay límites que no he cruzado? Atacar a un amigo por la espalda es otro de ellos. Mejor un viejo que el campamento entero. Piénsalo bien. Piénsalo. ¡Susafa! P pesco. Mejor unкам familias